Juntan las subidas rumbo al sol Hay aguantando el beso de la venta Hay una vuelta y otra vuelta Hay volante Hay solito enfrentando una muralla delante Zig zag Zig zag Zig zag Zig zag Muy buenos días a la audiencia que se vuelve a conectar con Hoja de Ruta Radio Vamos a retomar el programa Agro Ruta Un programa en donde intentamos tratar temas relacionados con el agro y la ciudad Hoy tenemos la grata presencia, nos acompaña aquí en nuestros estudios Daniel Torres, a quien le voy a presentar Y más bien, tú mismo, defínete tu actividad ¿Qué es lo que haces, Daniel? Bienvenido a Hoja de Ruta Muchísimas gracias por la invitación Bueno, ¿cómo me defino? Yo soy un rehabilitador canino y educador humano Yo me encargo de solucionar problemas de agresividad, ansiedad, hiperactividad, miedos, fobias Desensibilizaciones, cuando hay mucha mala asociación por parte del perro hacia alguna persona Otro perro, animal más pequeño, el timbre de la puerta, la correa del paseo Bueno, en fin, muchas veces nos llaman a todos adiestradores, ¿no? Muchas veces las personas piensan que un adiestramiento va a solucionar todos los problemas Y en realidad lo único que solucionan los problemas es que el propietario tenga la información para poder educar a su perro Desde que llega a su vida, no importa de qué edad llegue Pero si el propietario cuenta con esa información, esa valiosa información Va a ser mucho menos probable que haya problemas de agresividad a futuro Que sea un perro inestable, desequilibrado, muy destructor, muy ansioso, muy hiperactivo Por eso es tan importante que siempre que nosotros queremos tener un perro educado, tranquilo, equilibrado, estable El propietario sea el que tiene toda esa información No es algo que yo puedo, tal vez para un tema de adiestramiento Para yo enseñarle a un perro que se siente, se acueste, se haga el muerto, salte una hula hula Tal vez para todo eso puedo contratar una tercera persona Porque los comandos a la larga también los va a realizar con el propietario Pero si yo quiero tener un perro educado en mi casa, con mi familia, con mis hijos Tengo que encargarme, tengo que ser yo el que educa a ese perro A eso me dedico yo, yo doy esa información, esa valiosa información Para que tú puedas tú mismo educar a tu perro Y tu perro te obedezca a ti y no a las terceras personas Ya, o sea, no se trata específicamente de enseñarles a hacer trucos O de convertirles a los perros en los payasitos de los humanos Por supuesto que no, muchas veces, bueno, por el desconocimiento Tenemos casos que la persona le enseñó al perro a sentarse Por ejemplo, el ejercicio más básico Pero ¿cómo le enseñó a sentarse? Lleno de ansiedad, apenas se sienta le da el premio Y el perro, claro, es muy inteligente Y cuando él ve que puede obtener algo Y se adelanta a los hechos, eso genera ansiedad Y esa ansiedad es la que provoca a futuro Que sea más destructor, que se lance sobre mis visitas Que se lance sobre las visitas pequeñas O sea, sobre los niños que entran a mi casa Entonces, no se trata de que el perro sea mi payaso Y haga los ejercicios que yo le pido Que bien es cierto, le podemos enseñar con las técnicas correctas Pero antes de yo pensar en que quiero que mi perro se acueste O se quede quieto en un solo lugar Yo tengo que pensar que ese perro antes de eso Tiene que ser muy equilibrado y estable ¿Qué es más importante? ¿Que él sepa hacer dos o tres ejercicios? ¿O que él sepa comportarse bien con las visitas o con otras personas? Que sepa portarse bien con niños Que sepa socializar con otros perros Eso es mucho más importante que un tema de que sea nuestro payasito Y que nos guste que haga los ejercicios ¿Cómo influye la genética de los perros? O sea, aquí me voy a referir a que Es muy común, ¿no? Que cada persona que quiera tener un perro Está buscando las diferentes razas Y muchas veces los mezclados O los callejeros, se puede decir O los perros adoptados Como que son despreciados ¿Qué tan difícil es enseñarle, educarle, digamos A un perro de raza O a un perro criollo, digamos? No tiene nada que ver la raza para poder educar Ni la raza, sea criollo o sea de raza Los dos se pueden educar O mezclado No importa Los dos se pueden educar Pero ¿qué pasa? Siempre el ser humano está buscando que Que tener lo mejor, ¿no? Tener el perro más bonito El más fino, por decirlo de alguna manera Y claro, lastimosamente Los perritos callejeros quedan de lado Pero ustedes tienen que saber algo Que es muy importante Las probabilidades de que una persona Que compra un perro de cualquier raza Y no sepa qué hacer con ese perro No sepa cómo educarlo Nunca ha tenido perros Las probabilidades de que ese perro Se vuelva totalmente incontrolable Son muy altas Si tú mañana rescatas un perro Que ya ha vivido en la calle algún tiempo Te aseguro que ese perro Tiene un mejor esquema social Que el que tú vas a criar desde pequeño ¿Por qué? Porque ese perro que estuvo en la calle Ya tuvo contacto con otros perros Obviamente, lastimosamente Le habrá pasado muchas cosas Con otros humanos Entonces, un perro que tiene Mucha más experiencia Por esa misma razón Va a ser muchísimo más fácil Su educación Va a ser un perro más equilibrado Más estable Más sociable Por supuesto que sí Claro que si hay el conocimiento No importa que perro sea Siempre vas a lograr Equilibrar ese perro ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos casos De perros muy, muy dominantes Entonces, te pongo un ejemplo Tienes un perro No importa si recogido O comprado Y su nivel de dominancia es 10 Hay casos En los que así Tratemos de moldear Ese carácter Ese temperamento Vamos a lograr Bajar esa dominancia A 5 Pero ya con una dominancia A 5 Podemos vivir ¿Sí? Con una dominancia a 10 Tal vez no Porque es un perro Que no va a dejar Que otros perros se acerquen Que no va a dejar Que otras personas Ajenas al dueño Se acerquen Entonces, sí hay que tener Un poco de cuidado Cuando escogemos el perro Claro, pero yo me supongo Que en los perritos Sucede como en las personas también ¿No? Que cada persona es diferente A la otra Por supuesto Cada persona tiene un carácter Diferente al otro Y es difícil Querer igualar En ese sentido El carácter O el comportamiento De cada persona Correcto Digamos que es una perronalidad Cada perro tiene su perronalidad Su perronalidad Sí, ¿qué pasa? Por eso no te doy razas específicas De uno u otro comportamiento Porque bien puedes tener un perro Un pastor alemán Que es el que más conocemos Para trabajar con la policía Pero te pueden salir Pastores alemanes Que te sirvan para el departamento Para una finca Para niños Etcétera Entonces eso depende muchísimo De la personalidad De la perronalidad Con la que el perro haya nacido Que esté en su ADN ¿Y qué recomendarías Para alguien que Quiera tener un Un perrito Digamos como mascota? Yo recomiendo siempre Que tengan en cuenta Varios factores Antes de decidir Tener un perro El primer factor El factor económico Hagamos Hagamos cuentas Un perro Te va a costar alimentación Veterinario Todas las herramientas Que van a necesitar Para salir a caminar Esos chequeos Entonces es un gasto más Su educación Muchas veces nosotros No metemos en el presupuesto La educación Pero es mucho más saludable Educarlo Desde que llega a mi vida Que después Cuando ya el caso Está totalmente avanzado Y es mucho más difícil Y ya no sería una educación Sino una rehabilitación Que es mucho más costosa Otro factor importante El tiempo A veces Nosotros tenemos un perro Y lo único que hacemos Es dejarle en la casa 8 o 12 horas Solito Llegamos a la casa Y le llenamos De todo nuestro afecto Nuestra atención Solo por liberar Nuestra culpa De haberle dejado Todo el día solito Y obviamente Recuerden siempre Cualquier perro Cualquier perro No nació para estar Echado 8 horas O 12 horas Un perro nació Para caminar Explorar Recorrer grandes distancias Socializar El perro es un animal De manada Si yo a un perro Lo tengo aislado Por mucho tiempo Tarde o temprano Voy a llegar a tener Un problema Con ese perro Claro Y hay casos terribles De perros Prácticamente encarcelados Toda la vida Correcto Y ese perro Que está encarcelado O se vuelve Muy miedoso Muy nervioso O se vuelve Muy agresivo Muy antisocial ¿Sí? Porque nunca tuvo La socialización Que debió haber tenido Desde que llegó A nuestras vidas Entonces el tiempo Que nosotros tenemos Para ese perro Por ejemplo Una familia promedio Que tenga dos hijos Los hijos estudian Hasta las 2, 3 de la tarde La mamá Papá Trabajan Hasta las 6 de la tarde Tengo que ver Qué tipo de perro Me sirve también ¿No? No puedo agarrar Un perro Que sea muy activo Porque el tiempo disponible Que tengo Para sacarle a pasear Para salir con el entrenador A hacer su educación No va a ser muy alto Entonces tengo mejor Un perro más bien Que sea un poquito inactivo Un poquito vago Y aún así Me arriesgo A que si no le doy La cantidad de ejercicio Física y mental Porque eso es importante Yo no puedo dar Un ejercicio físico Solamente por dar Yo no puedo llevar Mi perro al parque Lanzarle la pelota 45 minutos seguidos Y pretender Que llegue a la casa Y se tranquilice Porque lo único Que hice en ese parque Fue seguir alimentando Esa ansiedad De la que yo mismo Le estoy llenando Entonces un ejercicio Recomendado Está demostrado Científicamente Un ejercicio físico Con palpitaciones Muy altas del corazón Anulamos automáticamente Lo que el cerebro Puede estar queriendo hacer Entonces no Siempre trato De que sea un ejercicio Físico y mental Por ejemplo En vez de lanzar la pelota 45 minutos Una buena caminata Sin que se adelante Haciéndole entender Que yo soy la figura De autoridad Que yo soy su líder Que me debe seguir Eso es mucho más Drena mucha más energía Que lanzar la pelota 45 minutos Otro ejercicio Que es súper recomendable Puedo usar la pelota Pero no a manera De presa viva De correr Tras de esa pelota 45 minutos Puedo empezar a esconder Esa pelota Y entonces ¿Qué hace el perro? Empieza a buscar la pelota Con su olfato Recuerden que su olfato Es lo más reflexivo Y receptivo Que los perros tienen Con su olfato Saben si Soy viejo Enfermo Joven Sano Por eso es que recolectan Tanta información Con su olfato Por eso les utilizamos Para búsqueda Para rastreo Para un montón de actividades Que tienen que ver Con su olfato Entonces es importante Que el ejercicio Que se hace Si yo escondo Esa pelota Vaya con su olfato Voy a tener Una mejor descarga De energía física Y mental Y voy a tener Un excelente resultado Y en el aspecto Del espacio Bueno Lógicamente Hay razas grandes Razas pequeñas Entonces yo creo Que si es algo Que se debe considerar Al momento De tener una mascota Correcto Más que porque El perro No se vaya a acostumbrar Porque te aseguro Cualquier perro Grande o pequeño Se va a acostumbrar Al lugar Con tal de estar Con su papá O sea con su manada Ese perro Se va a acostumbrar El problema Ya va más para el humano Porque un perro grande En un departamento Mueve la cola Y te botó Tres adornos De la mesa Claro Sí Un perro grande En un departamento Tienes comida En la mesa Y él solo tiene Que alzar el hocico Y ya tiene la comida A su disposición Entonces más que nada Por eso Por esa incomodidad Que llegaría a generar En nosotros los humanos Pero claro Si como digo Tenemos que tener En cuenta Estos aspectos Antes de adquirir Un perro Si ya dijimos Que el factor económico Es uno El tiempo Es el segundo Que es el más importante Bajo mi punto de vista El tiempo Es el más importante Porque si ese perro No recibe tiempo No vive con su familia Con su mamá Con su papá Con su manada Va a ser un perro Desequilibrado probablemente Y el tercero Que es el que tú Acabas de mencionar Ahorita Guille Es el tiempo El espacio Si yo quiero un perro Muy grande Debo tener un espacio grande Si quiero Tengo un espacio pequeño Prefiero un perro pequeño Ya sea adoptado O comprado Pero que sea pequeño Pero al respecto Si se habla De las diferentes razas Se dice que unos Son más adaptables A los niños Otros que son menos Adaptables a los niños Es verdad eso Por ejemplo También hay Los perros de presa Se habla de que El pitbull Es un perro Demasiado peligroso Y que no es recomendable A ver Vamos a hablar primero De los que son para los niños Y luego tocamos el tema De los perros De los PPP Se les llama Perros potencialmente Poderosos Me gustaría utilizar En vez de peligrosos Vamos a hablar primero Del tema de los niños La mejor manera No hay una u otra raza Que pueda o no servir Para un niño La mejor manera De determinar Si el perro Que yo estoy seleccionando Va a servir Para mis niños Es hacer un test De personalidad Apenas lo estoy seleccionando Entonces este test Tiene algunas pruebas Hacemos esas pruebas Con el perro Los resultados Que nos arroja el test Son por ejemplo Muy dominante Muy sumiso Sumiso dominante Dominante agresivo Y nos va arrojando Algunos Algunos resultados Gracias a estos resultados Yo te puedo decir Sabes que este perro No es más Es más recomendable Este perro Para una familia Sin niños Que para una familia Con niños Esa es la única manera En realidad De asegurarnos Que el perro Que estamos escogiendo Va a servir Para niños No hay raza específica No hay perro Callejero específico Que sea para niños Solamente lo sabemos Con un test De personalidad Si tenemos La ventaja De contar Con la Con la De conocer A los padres De ese perro Vamos a tener Un punto a favor Si conocemos A los abuelos Más puntos a favor Claro Porque recuerda Que está demostrado Que el temperamento El carácter Pasa por el ADN ¿No? Entonces si yo tuve Mis abuelos y abuelos Que fueron perros De defensa y ataque Por ponerte un ejemplo Muy probablemente De esta camada Que estoy seleccionando Unos dos o tres Puedan ser para defensa Y ataque Y si yo justo Agarre ese Para mi hijo Para mi hija Para que esté En mi departamento Probablemente me dé Más trabajo Que uno que no Tenga eso en su ADN Pero entonces Ahí sí tal vez Se incidiría Digamos en En que algunas razas Son mejores Para los niños Que otras No No como raza Sino como temperamento Que tenga el perro Ya pero En la genética De la raza No está también El temperamento Por ejemplo Sí Un pastor alemán Me parece que es más dócil Que no sé Pero a eso voy Ajá Sí Yo me refería al tema De que el comportamiento El temperamento Pasa por el ADN Ya Porque estamos hablando De un caso específico Que queremos coger un perro Para un niño Ya ¿Cierto? Sí Si yo tengo la oportunidad De conocer abuelos Bisabuelos Y padres Voy a darme cuenta Si me puede o no servir Para un niño Ajá Pero eso no tiene nada que ver Al momento de que De escoger una raza específica Justo esa Para un niño Porque yo puedo tener Un pastor alemán Como te digo Para narcóticos Y puedo tener un pastor alemán Para un niño El problema entre estos dos perros Es que el de narcóticos Es previamente seleccionado Con un montón de pruebas Ya Y el de Generalmente El que escogemos En las familias Del barrio De la casa De aquí De la ciudad ¿Cómo lo escogemos? Por Mercado Libre O por cualquier otro lugar ¿Sí me explico? Entonces No tienes la opción De hacer este test De personalidad Que es el que te arroja El resultado De para qué me puede servir Ese perro Y ojo Se puede hacer Con un perro callejero También Vamos a una A un sitio Donde tengan Muchos perros callejeros Llegamos Hacemos el test De personalidad Con todos los que estén ahí O con los que el cliente Haya escogido Y sabemos Cuál le va a ir mejor Para su caso Por experiencia propia Me recuerdo De que un perrito Bueno Bien mestizo O sea No se sabía Qué raza mismo era Resultó el mejor perro Que hemos tenido en la casa ¿Ves? Es cuestión Y es cuestión Sobre todo Súper adaptado Cuando mi hija Estaba de 3, 4 años El perro jugaba Y se escondía Y era El compañero Por supuesto Es un amigo Un perro equilibrado Estable Que haya sido Bien educado Desde el principio Y desde que llega A nuestras vidas Se haya dado cuenta De que nosotros Somos los papás Y no los hermanos Porque uno tiene Que pensar siempre Que el perro Va siempre O a ser el líder O a seguir al líder Y no todos nacen Para ser líderes Pero si todos Necesitan por lo menos uno ¿Qué pasa con un perro Que llega a una familia Y ve que hay Desequilibrio total Por parte de la De la familia Demasiado afecto En momentos equivocados Empezamos a reforzar Comportamientos Como ladridos excesivos Mordidas De pronto un gruñido Permitimos que nos gruña Ya desde ahí Tenemos un problema ¿Qué pasa con ese perro? Ese perro Lo que dice Muy adentro De sí mismo Es Yo puedo dominar Yo puedo tener el control Y ahí empezamos Con los problemas O sea casi Casi como Como tener una Interrelación Con los niños ¿No? Por supuesto Sabes que se compara Muchísimo Porque con los niños Puede suceder lo mismo Correcto Se compara muchísimo Y tú Y yo voy a la casa De los clientes Y la mamá Es la más mimadora Consentidora A la mamá No le hace caso En nada Cuando la mamá Está ladra a todo el mundo Cuando la mamá Quiere morder a todo el mundo Pero en cambio El papá Es el que pone la regla Los límites Los lineamientos Al papá Le hace caso Absolutamente en todo Y ojo Se ve muchísimo El papá regaña Y el perro va a buscar La protección de la mamá Porque sabe que la mamá Se lo permite Entonces es muy comparable Con los niños Muy comparable Entonces Siempre que yo llego A la casa A los clientes Siempre en lo primero Que me fijo Aunque tú no lo creas Más que ver el perro Yo veo mucho a la persona Comportamiento humano Claro Yo veo mucho a las personas Cómo se mueven Cómo hablan Cómo se expresan Cómo demuestran Sus emociones Porque eso también Tiene mucho que ver Con la educación De tu perro Los problemas Que pueden tener De comportamiento Los perros Más bien se originan En los humanos 100% seguro 100% seguro Si yo veo En la calle Paseando a un perro Que quiere ladrar A todo el mundo Que quiere pelear Con todos los perros Yo sé que el humano Que ese humano Está haciendo algo mal Pero yo Para Eso es también lo importante Perdón Podemos hacer un paréntesis En el tema este De adiestramiento Muchos casos de Ajá Mi perro es malcriado Lo mando a tal sitio Para que se eduque Y vuelve educadito No funciona así Con el certificado Ajá Con el certificado Y ya Porque repito Porque un perro Te dé las manos O se siente No quiere decir que esté educado Ese perro Nunca trabajó Con el propietario Solo trabajó Con las terceras personas Los profesionales Llega donde el propietario Solamente viéndole Al propietario Oliéndole Percibiéndole Ya automáticamente Vuelven a hacer El mismo desastre Dentro de la casa ¿Por qué? Porque el propietario No tiene la información Ni el conocimiento De qué hacer O cómo hacer Para que eso Deje de suceder Entonces Volviendo a lo de antes Sí 100% seguro Los problemas De nuestros perros Son culpa De nosotros mismos De los propietarios Ya Ahora Se ven muchísimos más problemas De ansiedad Por ejemplo Que antes Hace 15 años No era tan No era tan No se veía tanto Esa sobreprotección Ahora vemos Una sobreprotección Total y absoluta Lo que ha hecho Que nuestros perros Tengan cada vez Más problemas ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? Se nos queda Un tema pendiente Los PP Los PPP Los PPP Ya Bueno Los perros potencialmente poderosos Me gusta decirlos así Porque en realidad Es mito Porque es de tal o cual raza Pueda ser un perro peligroso Como digo Todo depende de educación Te doy a Yo te regalo a ti Un Por poner una raza cualquiera Que no sea pitbull Porque ya está muy Muy hablado Un Rottweiler Ya Te regalo un Rottweiler chiquitito De Tres mesecitos ya Yo te doy el Rottweiler Y no te digo nada más Tú a tu manera Verás como le educas ¿Qué pasa? Que lastimosamente Este perro te sale fuerte Te sale dominante Un perro que puede llegar a pesar Hasta 50 40 kilos Un perro fuerte Jalarte duro Sobreponerse a ti Si tú no sabes Cómo ir bajando Ese temperamento Instintivamente Él hace solo lo que le corresponde Dominar Adueñarse de la manada Proteger su espacio ¿Cómo protege su espacio? Con sus dientes ¿Cómo corrige un perro a otro perro? Con sus dientes Con su boca Con su hocico Mañana viene una persona Que tú conocías a tu casa Porque es un amigo tuyo Pero tú nunca le supiste Decir al perro Que la casa es tuya Y que a esa casa Entra la persona que tú quieres O el perro que tú quieres Como tú no le supiste Explicar eso a este perro Instintivamente ¿Qué va a hacer él Cuando vea a una persona Que él no conoce? Claro Le va a atacar Proteger Correcto Ahora valga decir Que nunca Un problema de agresividad Empieza de la noche a la mañana El problema de agresividad Bueno la agresividad Es natural para la supervivencia ¿No? Estamos claros Entonces Cuando digo agresividad Me refiero a un problema De que el perro Ya haya mordido Atacado a alguna persona O a otro perro Esto empieza progresivamente Empieza a subir De vez en cuando No me deja entrar No me deja sentar Donde está él No me deja acercarme A su comida Cuando lo saco a pasear Se pone adelante mío Con la cola muy arriba Ya me está diciendo En todo momento Ey Yo soy el dueño De la manada Yo soy el que cuida Yo soy el que toma decisiones Trata de nominarte Correcto Te está dominando Ya cuando tú En el momento en que tu perro Empieza a hacer eso Y no te percataste Y empezaste a dar mucho afecto Porque El afecto Es un refuerzo positivo Cualquier afecto Ver, hablar, tocar La comida Mejor dicho Para ponerlo de otra manera Para el Todo lo que para el cerebro Del perro Sea positivo Lo acepta Lo refuerza Es decir Mañana mi perro Muerde otro perro Y yo le digo Tranquilo Es amigo Que he visto mucho Ese perro Pasado mañana ¿Qué va a hacer? A morder otra vez ¿Por qué? Porque cuando el perro Estaba mordiendo O terminó de morder Yo le dije Tranquilo Es amigo Y le di una caricia Eso para el perro Fue un refuerzo positivo ¿Qué generamos con esto? Que de aquí a mañana Y de aquí a un año Ya no tenga control Y lo único que quiera Sea morder Ya Ya pero ahí viene También un problema ¿No? Que básicamente Como que hay la tendencia A humanizar A las mascotas A los perros Especialmente A mal humanizar O mal humanizar No sé ¿Cuál sería el término? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué mal humanizar? Porque tal vez Y yo te aseguro Bueno Ahora ya se puede ver De todo Pero Hay gente que está Reemplazando A no tener hijos Por ejemplo A tener perros A eso iba Ahora se puede ver de todo Pero digamos Que yo mañana tengo Yo tengo mi hija ¿No? Tengo mi hija Y mi hija Ahorita estamos en la entrevista Y se pone a saltar Sobre esta mesa Te aseguro Tú también creo Que harías lo mismo que yo Yo le bajo de la mesa Y le siento ¿Por qué? Porque este no es un sitio Para saltar ¿O tú qué opinas? Pero ahí te pueden acusar De mal tanto No Porque yo solo le bajé Y le senté ¿Qué hace una persona Cuando ve que el mismo perro Salta sobre la mesa? Pero digamos En un tono Por lo menos enojado Por supuesto Porque no está bien Que ella salte sobre la mesa Mientras yo estoy En una entrevista ¿Qué hace la persona Cuando el perro De esta persona Se sube sobre la mesa? No le dice Que se baje Ay qué lindo Es hermoso Está sobre mi plato de comida Me encanta ¿Y qué problema Nos ha traído eso Hasta hoy? Lo que tú dijiste ahorita Mal humanizar Una mal humanización Porque no hay reglas No hay límites No hay una consecuencia Por nada Puede hacer el perro Lo que él quiera Y está bien Si yo vivo Mira Si yo viviéramos En el campo Y cada vecino Viviera a 10 hectáreas Y no fuéramos A encontrarnos Ni con un vecino Ni con otro perro ¿Qué problema me puede dar? El problema es que Vivimos aquí Y yo aquí al lado Solo en esta cuchara Tengo mínimo 5 perros Y cuando cada uno Sale con su perro Más desequilibrado Que otro ¿Qué pasa? Hay peleas Los perros perdidos ¿Por qué crees tú Que un perro Llega O sea En su cerebro Dice Me tengo que ir de aquí ¿Por qué crees tú Que pasa esto De que Ven una puerta abierta Y lo único que quieren Es salir corriendo También es el tema de razas Que algunas razas Son más proclives A irse de la casa Lo que puede ser Es que algunas razas Son mucho más energéticas Tienen mucha más energía Entonces a eso iba Yo abro esta puerta Y tengo a mi perro Y yo nunca le saco a pasear Yo lo único que hago Es llenarle de comida Y afecto Que es lo único Que el humano Muchas veces hace Con sus perros Comida y afecto Comida y afecto Comida y afecto Ese perro está tan estresado Que cuando vea Esa puerta abierta La oportunidad de irse La oportunidad de ir a explorar La oportunidad de ir a quemar A drenar Toda esa energía que tiene ¿Qué va a hacer? Se va Se va Pero yo te aseguro Que tú tienes un perro Que camina todos los días Que tiene tu atención Mucho tiempo del día Que tú le das Todo lo que ese perro necesita No por afecto Sino porque Te vuelves otro perro más Digámoslo así Para darle lo que él necesita Como perro No como humano Sino como perro Le abres la puerta El perro no se va Porque un perro En su ADN Está a permanecer Con su manado Estar siempre Con su manado De ahí viene Que el perro sea El mejor amigo del hombre Bueno Ya vamos Lamentablemente Siempre el tiempo Se nos va agotando Vamos terminando Quería hacerte una pregunta O sea No quiero pasar Pasar por harto Esta pregunta Cuando tú Le sacas a pasear A un perro ¿El perro tiene que Estarte jalando O el perro tiene que Estar junto a ti? ¿Cómo debería ser Para saber Que el comportamiento Está bien O no está bien? Eso depende De muchos factores Pero vamos a organizarlo Un paseo Debe ser algo relajante Tanto para el perro Como para el dueño Si a esa caminata Que tú me dices Con la correa Con la traía Y el collar Yo veo Que el dueño Va con dolor de brazo Va jalado El perro se quiere Lanzar a todos lados Va con el perro Va con la cola Muy arriba Ese paseo No está siendo relajante Ni para el uno Ni para el otro Ten en cuenta Que liderar Es una gran responsabilidad Que genera estrés Eso es muy importante Cuando yo le quito A mi perro La opción de liderar Le quito un gran peso De encima Porque él dice Relaja y dice Tú tienes el control Yo te sigo Se acaban los tirones Se acaba el jalarme Llevarme como cometa Digámoslo así Entonces Lo ideal es que el paseo Sea relajante No puedes ir con un perro Que te está sacando el brazo O que se lanza A todos los perros Y peor todavía Si es poquito agresivo Si es que el perro Está jalando mucho Eso está mal Hay un error Una evidencia De un mal comportamiento Hay una evidencia Hay una evidencia De un mal comportamiento Siempre y cuando Como digo Su cola esté muy arriba Ya Te pongo un ejemplo Los perros chiquititos Un perro chiquitito Que va adelante Oliendo No pelea con nadie No te jala No te molesta No pasa nada Ese perro Ese perro está caminando Está paseando Está bien Pero vos te asientes Cuando te tientas Cuando ya te están temblando Jalando Casi te botan Y por orinar Te vuelven a jalar Ya sabemos que hay un problema Con ese perro Y más que con el perro Con el propietario Que tal vez no tiene La información adecuada Para lograr que esto no pase Porque el paseo No empieza afuera Por eso yo nunca doy Una visita afuera de la casa Mis visitas van Adentro Porque yo adentro Como decía Conozco las personas Conozco el perro Y sé que mejorando adentro Todo lo que haya que mejorar Afuera Para ese perro Va a ser más natural Seguirle a su dueño El mismo ejemplo Con los niños Si un niño No te hace caso O no te saluda No dice por favor Buenos días Buenas tardes Dentro de su casa ¿Por qué va a saludar afuera? Claro ¿Por qué va a saludar afuera? Lo mismo pasa con el perro Si un perro adentro de la casa No tiene límite Sale y entra por donde quiere Sube y baja de donde quiere Se roba la comida cuando quiere No te deja acercarse A su plato de comida ¿Por qué afuera Quieres que se porte bien? Entonces siempre recuerden Ver algo Cuando algo está mal afuera Yo siempre que veo Un perro afuera Haciendo algo mal Sé que dentro de casa Algo está fallando Bueno Creo que tenemos Unos cinco minutitos más Y quería preguntarte Otra cosa Más bien ahí En el comportamiento humano ¿Por qué hay Personas que son Más proclives A que les muerzan los perros? Eso tal vez Bueno eso es Claro a ver Hay que irnos A siempre Nos volvemos Otro perrito Cuando queremos saber Algo de esto La debilidad En el mundo de ellos No se alimenta La debilidad No se alimenta Si mañana Una mamá Perrita Pare Diez perros Y uno no lo va a lograr Lo excluye Y lo mata Pero jamás Diría Uy le voy a dar Más comida Porque está muriéndose Nunca Entonces la debilidad No se alimenta Pasa lo mismo En una manada De perros Tengo una manada De perros Yo introduzco A esa manada De perros Equilibrados Y estables Un perro Miedoso O asustadizo Nadie le quiere Al principio Nadie le hace caso Si los perros Son estables Nadie le hace caso Y poco a poco El perro Miedoso Va mejorando Porque ve el comportamiento De los otros perros Ve que están tranquilos Ve que están seguros Están equilibrados Entonces Si yo mañana Soy una persona Si yo soy una persona Un poquito temerosa Más bien de los perritos No me gustan mucho Les tengo cierto respeto Y te encuentras Con un perro Un poquito dominante Que se da cuenta Que eres débil Que eres nervioso Asustadizo Miedoso Inseguro Muy probablemente No por ir y morderte Pero si tú reaccionas De mala manera De pronto si activas Ese instinto de presa Y va ahí Bueno voy Hay algunos perritos Que muerden a traición Claro Y esos son Ajá Que muerden Es un tema territorial También Si es un tema territorial Hay una persona Que no es parte De la manada Digamos Y lo ven ahí Como un extraño Entonces Se dan la vuelta Ajá Y apenas la persona Se da la vuelta El perro El perro va y muerde Aprovecha Es una mordida Igual con mucha inseguridad Por parte del perro El perro es el que se siente ofendido El perro se siente inseguro En ese momento Y por esa misma inseguridad No se atreve A morderle de frente Ajá Porque el perro No quiere enfrentamiento Solamente quiere ir Y dar la corrección Que sería en el caso de ellos Una corrección Dar la corrección De que ya le pudo morder Y salir Ajá Y tener la posibilidad De correr De huir Ajá Entonces no es una mordida segura ¿Sí? Se ve mucho por territorialidad También se ve mucho Cuando hay demasiada ansiedad Lastimosamente La ansiedad No deja que el cerebro Este receptivo Y es mucho más difícil Que esté concentrado Que piense antes de hacerlo Digámoslo así Ya Entonces sí es importante Que siempre mantengamos Los niveles de ansiedad bajitos Siempre acudan al profesional Apenas el perro llega a sus vidas Incluso antes de que el perro Llegue a sus vidas Acudan al profesional Porque el profesional Lo que tiene que hacer Como Es como lo que yo hago Informar Transmitir el conocimiento Para que con este perrito O perrita futuro No tengamos ningún problema grave ¿No? Claro Entonces Volviendo nuevamente A los PPP Un perro De los que Bueno Mucho se ha dicho Y inclusive se ha prohibido Cierta raza Y demás Por supuesto Más que la raza mismo Es la educación Que ha recibido La educación Que ha recibido Entonces detrás de un perro agresivo Está una persona agresiva Me supongo Me atrevo a decir Una persona ignorante Sin ofender a nadie Pero una persona Que no ha sabido Bueno ignora muchas cosas Claro Que no sabe muchas cosas Y se metió a tener un perro Potencialmente poderoso Este perro Instintivamente Hace lo que le corresponde Defiende su manada Su espacio Su territorio Incluso a él mismo Lo está defendiendo Pero inclusive hay entrenamiento Para que se hagan agresivos ¿No es cierto? Ese entrenamiento Se empieza una vez Que hemos determinado Que el perro Es totalmente equilibrado Y haya recibido Por lo menos un año Un año y medio Casi dos años De otro tipo De entrenamiento No pero yo digo Yo digo en el caso De algunos perros Que en realidad Los entrenan Para que sean agresivos Ah por supuesto Claro yo pensé Que profesionalmente Me estabas preguntando Cómo hacer eso Porque entrenarle Para la agresividad A un perro No creo que sea Cosa difícil Sabes que Es difícil Cuando tú quieres Que esa agresividad Sea controlada Yo le puedo enseñar Mañana a cualquier perro A morderte Pero sin ningún control Pasado mañana Si yo no di ningún control Ni tengo ninguna orden Al mismo dueño Al niño que entró Al perro que entró A la casa A la visita Por eso es importante Que siempre haya Se haga por partes Y siempre estén Las voces claras Nunca por ejemplo Profesionalmente Nunca me metería Enseñarle Defensa y ataque A un perro En el cual yo vea Que su dueño Es algo desequilibrado Si su dueño Es muy desequilibrado En muchos aspectos Y eso te puedes dar cuenta Conociendo a la persona Tres, cuatro veces Con verle tres, cuatro veces Tú puedes darte cuenta De eso Una vez que yo veo eso Automáticamente Sea el perro que sea Apenas a mí me pregunten Si lo hago Automáticamente respondo Que no Porque sería Una irresponsabilidad De mi parte Darle un arma A una persona Que ya es un arma ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí Entonces para resumir El tema este De los PPP Súper importante Que recuerden Que este tipo de perros Son perros Que evolucionaron Que aparecieron Que aparecieron Si un perro Si un perro Promedio Necesita un paseo De 45 minutos Un PPP Necesita hora y media Dos horas ¿Sí me explico? No necesariamente Seguidas Pero sí En el día Por lo menos De ese tiempo Porque el ejercicio Físico y mental Es lo único Que hace Que el cerebro Este relajado Por eso La regla de oro Es ejercicio Primero Disciplina Después Y al final Afecto ¿Qué hacemos nosotros? Damos Afecto primero Primero afecto Luego Tal vez Algo de disciplina Y cero de ejercicio Pero también Puede ser al revés Que a veces El perrito Este botado Claro Sí, sí El humano Varía mucho Y ahí sí La recomendación Sería Mejor no tenga Una mascota Por supuesto Si no va a poder Tener la responsabilidad Exacto De darle La atención de vida El espacio La alimentación Mejor no lo tenga Péselo bien Mejor no lo tenga No está Listo para tener Una mascota De este nivel ¿Sí? Porque Para tener un perro No es lo mismo Que tener No sé Yo creo que Para todos los animalitos Hay que tenerles Con mucho cuidado Y hay que darle Su tiempo Pero por lo que yo sé De perros Yo digo Que un perro No es para una persona Que pase metida en la casa 48 horas Y no salga No es para una persona Que peor No pase en la casa Creo que un perro Necesita una persona Con tiempo Dinero Y espacio Y digamos Si es un Hay un único perro En la casa ¿Podría llevarse bien Con un gato? Por supuesto que sí Por supuesto Porque a la larga El perrito Es muy mimado Y consentido Pero ojo Seguramente Si el perrito Es así El gato es igual Y ahí sí No se van a poder llevar Si el perro Fue equilibrado Educado Tranquilo Su instinto de empresa Está al margen Está bien Es un perro Que me respeta Claro Es un perro Que me respeta Que sabe que soy Su figura de autoridad Yo como papá Como líder Yo podría decidir Traerle un pájaro Para que viva al lado de él Y él no debería Morderle Ni hacerle nada Si me explico Es muy posible Entonces Pero siempre y cuando Hay una figura de autoridad Yo tengo muchos Muchos clientes De casos de perros y gatos Que claro Al principio No se llevaban Pero aunque no lo creas Tocó hacer algo También con el gato Porque el gato Muchas veces Era muy nervioso Y quería solo pegarle Y claro El perro tiene que Defenderse en algún momento ¿Y tú si puedes ayudar Con gatos también? Yo no sé Sobre gatos Yo me dedico a los perros Pero cuando el caso se da De que tengo que hacer Una introducción De un perro A una familia Que tiene gatos Lo hago Y si es viceversa Voy a introducir Un gato A una familia Que ya tiene perros También lo hago Porque no me importa mucho El cómo está el cerebro del gato Lo que me importa es Que ese perro Tenga la figura de autoridad Porque con la figura de autoridad Y los lineamientos claros En casa Voy a obtener como resultado Que ese perro No ataque ni mate A ningún otro animal ¿Sí me explico? Entonces eso es súper importante Bueno Daniel Para ir terminando Quisiera que a la audiencia Les des tus referencias Donde te pueden ubicar De pronto alguien Nos está viendo O nos va a ver más luego Y quisiera entrar en contacto contigo Por supuesto que sí Vuelvo a repetir Muchísimas gracias Por esta invitación Mi nombre es Daniel Torres Me puedes encontrar En Instagram como Arroba Educando Guión Bajo Servicios Caninos En Facebook Como Arroba Educando O me puedes llamar Al 0992-83744 Muchísimas gracias No, no Espérate un momentito Que al parecer Algo más Tenemos que preguntarte Muy bien Espérate un momentito más No más Ah ya Sí Acá nos están mandando Algunos saludos Para ti Por acá Mario Benavides Dice que te vaya muy bien En tu profesión Muchísimas gracias Y claro Saludar también Al resto de la audiencia Bueno Antes de despedir el programa Sin No sin antes Recomendarle Nuestros Nuestros Aficiantes Me estaba olvidando Eso también me estaban Haciendo un acuerdito Recuerden Aquí tenemos Nuestro sponsor Tenemos Té de Hojas de guanábana Jaica Aquí lo mostramos Nuestros Nuestros Aficiantes Estarán esta semana Con nosotros Para hablar Un poco más De este Fabuloso té Ya se nos han agotado Las reservas También Y nos Vienen trayendo Más tecito Y también El café Café Francesca Café de Intac Gracias a nuestros Aficiantes Y ahora sí Nos vamos a despedir Para Regresar En pocos momentos Con otros invitados Te damos las gracias Daniel Gracias a ustedes Que podamos tenerte Más seguido Por acá Por supuesto que sí Siempre a la orden Podemos interactuar Un poco más Con el público Inclusive luego Por supuesto que sí Porque hay algunas Algunas preguntitas Que se nos quedan pendientes Pero lamentablemente El tiempo ya se nos agotó El tiempo es oro Ajá Bueno Daniel Muchas gracias Y a la audiencia Como les digo Vuelvan a conectarse Inmediatamente Estamos con más Entrevistas Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido